Como mordero Fue llevado al matadero Y aquí en pudeció No abrió su boca En el calvario fue traspasado En su costado En el calvario nos reunió Ya del pecado De la cárcel Y del juicio Fue quitado Y su generación Que él podrá contar Y en su nombre Fue quitado De la tierra De los vivientes Por la maldad De la humanidad Él fue herido Se dispuso Con los impíos Su secultura Más con los ricos Fue en su muerte Para darnos vida De la cárcel De la cárcel Y del juicio Fue quitado Y su generación Llevar Podrá contar De la cárcel De la cárcel Las f actiones